Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Matías y hoy les traigo un video de Dominion. Esta es la primera parte o introducción donde les voy a hablar sobre las bases fundamentales de Dominion y vamos a ir avanzando poco a poco hasta llegar a las estrategias medianamente avanzadas. Bueno, Dominion es un deck builder, estas son las cartas de Dominion por si no las conocen y la forma en que funcionan los deck builders es que todos los jugadores, en el caso de Dominion, parten con un mazo de 10 cartas, todos parten con el mismo mazo de 10 cartas y en su turno tienen una compra donde van a ir comprando y añadiendo cartas a su mazo. La finalidad de Dominion es juntar la mayor cantidad de puntos de victoria posibles. Los puntos de victoria son estas cartas verdes que dicen victoria abajo y que nos dan puntos. Por ejemplo, esto es una finca y nos da un punto de victoria. Cabe destacar que existen tres tipos de victorias. Aparte de las fincas que ya les mostré, también están los ducados que nos dan tres puntos y están las provincias que nos dan seis puntos. Así que estas cartas son muy buenas, nos dan seis veces más que una finca. Aparte, existe otro tipo de cartas que son los tesoros. Por ejemplo, esto es un cobre, nos da una moneda de cobre. Abajo dice tesoro y arriba dice el nombre de la carta que es cobre. También existe la plata que nos da dos monedas y también existe el oro que nos da tres monedas. Así que con los oros vamos a tener muchas monedas para gastar en nuestro turno. Ahora, cada carta tiene un coste. Lamentablemente las cartas no son gratis, algunas sí, pero otras no. Y tenemos que pagar ese coste para poder agregarlas a nuestro mazo. Por ejemplo, una provincia cuesta ocho monedas. En la parte inferior izquierda de la carta se ve el coste y dice ocho. Así que para pagar esta necesitamos ocho monedas en total. Por ejemplo, podemos pagarla con dos cartas de oro, eso suma seis, más una carta de plata, eso suma ocho. Ahora, ojo que el ducado cuesta cinco, la plata por ejemplo vale tres y el oro vale seis. Ahora, si ustedes se preguntan, esperan un momento, ¿por qué voy a pagar tres por una carta que solo me da dos? Ahora les voy a explicar cómo funciona un turno de dominio. Si la cámara enfoca, claramente. ¿Aló? Bueno, no importa. Tenemos nuestro mazo inicial, que será siempre igual. Este consta... ¿Por qué se desenfocó tanto la cámara? Este consta de tres cartas de finca. Todos parten con tres cartas de finca que nos dan un punto cada una, así que todos partimos con tres puntos. Y siete cobres, así que tenemos siete monedas para gastar en nuestro mazo. Ahora, la forma en que funciona un turno de dominio es... Bueno, lo primero que debes hacer es barajar el mazo inicial que te dan. Debe estar bien barajado. Y luego robas cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces ahora tenemos cinco cartas en nuestra mano. Ahora pasamos a nuestra fase de compra. Como ven, tengo tres monedas en total, porque tengo tres cobres que me dan una moneda cada uno. Así que los pongo en juego. Ahora tengo tres monedas para gastar. Puedo comprar, por ejemplo, una finca, ya que la finca vale dos monedas. O también puedo comprar una plata, porque la plata vale tres monedas. No puedo comprar un ducado. El ducado cuesta cinco. Y solo tengo disponibles tres. Así que voy a comprar una plata. Luego viene la fase de mantenimiento. Donde la carta que compré, más las cartas que usé, más las cartas de mi mano, se van al descarte. Y ahora robo cinco cartas nuevas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora tengo una finca y tengo cuatro cobres en la mano. Así que puedo comprar una carta que cueste hasta cuatro. Y de nuevo voy a comprar una carta de plata. Fase de mantenimiento, descarto. Y ahora tengo que robar cinco cartas del mazo. Pero no tengo mazo del cual robar. Así que acá viene otra parte importante de este juego que es barajar tu descarte. Cuando no puedas robar o revelar una carta de tu mazo, porque no tienes mazo, barajas tu descarte. Ojo que si no tienes que robar o no tienes que revelar cartas de tu mazo, pero no tienes mazo, no hay por qué barajar. De hecho, no hay que hacerlo derechamente. Pero ya voy a hablar de eso cuando hablemos de la parte de estrategia. Bueno, y robo cinco cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora tenemos cinco cartas y... Oh, ¿qué es esto? Tengo una plata. Tengo entonces dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco monedas. Me podría comprar un ducado, pero... Ey, la plata se ve bastante buena. Sigamos comprando platas. Pago cinco monedas y me compro una plata. Fase de mantenimiento, descarto todo lo que compré y robo cinco cartas otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cuatro monedas para gastar, así que voy a comprarme otra plata. Y descarto todo. Ahora voy a robar cinco cartas. Uno, dos. Me quedan solamente dos cartas en el mazo, así que estas van a mi mano. Y como no me queda mazo, barajo. Barajamos nuestro mazo. Y estas... Van a ir acá y robo las tres cartas que me faltan. ¿Cuánto tenemos ahora? Dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco de nuevo. Me voy a comprar otra vez una plata. Ahora robamos cinco cartas otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, ¿qué es esto? Tenemos dos platas y tres cobres en la mano. Esto suma siete. Ahora, si se fijan bien, solo con cobres, como tenemos cinco cartas en la mano, es imposible llegar a comprar, por ejemplo, un oro. Porque el oro cuesta seis. Entonces, si tuviera cinco cobres, tendría cinco monedas. Y eso es lo máximo que podría tener. Tampoco podría comprar una provincia, que vale ocho. Por lo tanto, comprar platas es muy bueno. Porque con las mismas cinco cartas tengo dos monedas extra. Tengo siete. Así que si las platas son buenas, entonces los oros deberían ser mejor. Me voy a comprar un oro. Fase de mantenimiento. Y le robo cinco cartas. Uno, dos, tres, cuatro. No puedo robar más, así que barajo. Bueno, básicamente el concepto que les quería mostrar ahora es que las cartas que tú compras deben ir al descarte y luego deben barajarse y luego te salen en la mano. Entonces, cada vez que se baraja tu mazo, tus cartas nuevas van a entrar a tu mazo y las vas a tener disponibles para tus siguientes turnos. Acá tengo cinco. Me compraré otra plata. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, ¿qué es esto? Salió nuestro nuevo, brillante y precioso oro. Ahora tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tengo nueve monedas. Puedo pagar mis nueve monedas y llevarme una provincia. Yay. La provincia me da seis puntos. Ahora, si se fijan bien, ustedes parten con fincas que te dan un punto de victoria y con provincias que nos dan... O sea, perdón, y con cobres que nos dan una moneda. Y comprando tesoros, logramos llegar a comprar provincia. La mejor carta de victoria de Dominion, al menos en el Dominion básico. Y bueno, eso era básicamente lo que les quería mostrar. Espero que con esto haya quedado claro el orden de tu turno, cómo funciona, cómo se compran cartas y cómo esas cartas van a llegar a tu mazo. En los videos posteriores les voy a explicar otros tipos de cartas que no les mencioné hoy. Así que espero que les haya gustado y estén atentos para el siguiente video. Gracias. Gracias.